¡Hola chicos! Les traigo un nuevo vídeo en donde les voy a mostrar paso a paso cómo dibujar un corazón con una llave. Comenzaremos por dibujar el costado de nuestro corazón de esta forma, así. Ahora le vamos a hacer el otro costado, dejando un leve espacio para nuestra llave. Esta la vamos a dibujar de esta forma. Ahora le haremos las líneas interiores, las cuales le darán una forma de corazón. Con mucho cuidado las haremos así. Ahora haremos estas pequeñas líneas que nos servirán como referencia para conectarnos con la punta de la llave. ¡Muy bien! Ahora haremos el orificio del corazón por donde entra la llave y lo haremos de esta forma, así. ¡Perfecto! Ahora cerraremos el contorno de nuestro corazón conectándolo con el otro costado. ¡Perfecto! Ahora dibujaremos el contorno de la entrada de la llave y la punta de la llave. Con mucho cuidado iremos haciendo nuestras líneas. Dibujamos la punta de la llave y le hacemos algunos detalles aquí. ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora nos imaginaremos que nuestro corazón es una cajita, así que le dibujaremos estas líneas con mucho cuidado. Y ahora le haremos esta línea, así. Ahora haremos una tercera línea, esta que está acá. ¡Muy bien! Ahora, con mucho cuidado, le vamos a hacer una cadena que estará colgando de nuestro corazón. Vamos a ir una a una, con mucho cuidado, con nuestro plumón rápido graph. ¡Perfecto! Ahora solo nos falta una cosa para que nuestro corazón esté terminado. Vamos a pintar algunas sombras y vamos a remarcar el contorno de nuestro corazón con un plumón más grueso, así. Le damos algunos detalles y nuestro corazón está totalmente terminado. Como ves, es muy fácil el dibujar. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad y recuerda suscribirte a nuestro canal Dibújame Online. Nos vemos en un próximo video.